Buenas gente, a ver, los más avispados del canal ya habréis visto que de vez en cuando me da por montar un robotito y ponerlo por aquí detrás en la estantería. En esta ocasión pues va a ser el cuarto modelo Gunpla, el Gundam de estos de plástico que me da por montar y me gusta dejaros el montaje pues ya que lo hago pues lo subo por aquí, que a alguien le gusta y luego os comento cuál ha sido mi opinión al respecto. El robot en cuestión es este de aquí, la caja gordota, este me lo trajeron los reyes y es mi primer Gunpla oficial, es el primero que me regalan que es de la tienda oficial de Bandai y no es de Aliexpress y hostia si se nota, pero bueno ahora lo comento. Dejo con el montaje y al final os digo que me ha parecido. ¡Gracias! 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 From town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for weeks I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Night, yeah Night, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Pues ya lo habéis visto, lo que ha sido montar este Gumpla Es este de aquí, aquí os lo pongo Son unos pichejos de casi 20 centímetros de alto Menos, unos 16, más o menos, 15, 16 centímetros de alto Está bastante chulo y estoy muy contento con este Porque me gusta más este que los que había pillado de Air Express Y no sé yo si voy a volver a comprar robots que no sean oficiales El montaje ha sido mucho más sencillo Todas las piezas encajaban bien en su sitio Los acabados de las mismas son más o menos iguales O sea, lo que es la calidad del plástico no deja de ser la misma Pero la calidad de ese acabado y lo bien que encajan unas piezas con las otras No tiene punto de comparación En los otros siempre hay alguna parte, algún trozo de brazo Algún algo que se me descoyunta En este las tensiones de las partes son las que tocan Se puede doblar bien sin miedo a que se te vaya a desmontar del todo el robot Y en general es mucho más disfrutable De hecho, con estos se puede jugar Y los otros tienes el miedo de que se te acaben descoyuntando Y destruyendo por todos lados Me ha gustado mucho La verdad es que lo he disfrutado mucho Sigo probablemente el cumpla que más he disfrutado de montar Mira, lo voy a dejar así para que se siga viendo a mi lado Así lo único que es Y comparado con mi señor melón Voy a hacer más, ¿vale? Mi idea es hacer más Y voy a pediros 4 likes Quiero hacer más A ver, no voy a pedir 25 likes Porque sé que no me los vais a dar Pero 4 likes yo creo que sí Porque yo quiero seguir montando mierdecillas de estas Cuando monte el quinto cumpla Voy a subir un poquito de escala, ¿vale? Voy a intentar montar El sexto va a ser el uno un poquito más grande Y tendré que hacerme una estantería o algo Para guardar estas cosas En fin, que espero que os haya gustado el vídeo No os preocupéis que no va a venir esto uno cada mes Porque valen un dinerito No mucho, pero un dinerito este De hecho, creo que cuestan la mayoría entre 13 y 18 euros No cuestan mucho más En Amazon los podéis encontrar por entre 20 y 25 Porque hay los gastos de envío y cositas de aduanas y tal Que según qué tienda no los tienes que pagar Total, que no son gastos caros Son juguetitos de plástico para montar 4 horitas No para niños, aunque sí que hay modelos para niños Pero bueno, eso ya daría para otro vídeo que no voy a hacer Así que, este ha sido mi cumpla Este ha sido montaje Y nos vemos con el siguiente vídeo que no va a ser de cumpla Ya os aviso que vamos a tardar bastante en poner otro Así que hasta prontito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!